La policía apresó a los nombrados Joribel Antonio Suárez de 33 años de edad residente en el sector Grullón aquí en San Francisco de Macorís Rosalba Josefina García y Santiago Arsenio Pérez ambos residentes en la ciudad de La Vega por el hecho de estos mediante llamada hacer compras de manera frudulenta en esta ocasión a la gran casa del pintor aquí en San Francisco de Macorís según manifestó la denunciante la administradora de dicha casa del pintor Ibelice Osoria quien reside aquí en San Francisco de Macorís ocupándole al primero de los detenidos la cantidad de 12 cubetas de pintura marca tropical quien al ser cuestionado manifestó que quien hace dicha llamada a los establecimientos es un tal Huáscar y Junior el guardia los cuales se encuentran detenidos en la cárcel preventiva la concepción de La Vega en cuanto a los prevenidos se encuentran esta para los fines de ley correspondiente sobre esas acusaciones en su contra que pueden decirlo de esa pintura ¿eh? y usted mi amor ¿por qué la involucra? ¿por qué la involucra? Junior aquí y Junior ¿por qué la involucra? yo no tengo que ver con quien ¿pero por qué la involucran entonces? ¿eh? se dice que opera que hacía los contactos para vender la pintura ¿de dónde sucede mi amor? de La Vega ¿de dónde? de La Vega de La Vega ¿pero por qué entonces la involucra? dígame ¿eh? usted conoce las demás personas que están en el Unidos ¿eh? de La Vega